Hola a todos de nuevo, hoy os quiero explicar un caso concreto que tenemos con una cámara, con la FX6, a la hora de conectarla a nuestro sistema de noticias, el C3P o C3 Portal, previamente conocido como XD Camer. Y es que ocurre una cosa con esta cámara, si recordáis, cuando hablaba del Portal en otros vídeos, mencionaba que había tres pilares o tres flujos de trabajo principales. El primero de ellos es relacionado con el directo, con cámaras que conceptualmente van a estar conectadas como con un cable virtual desde cualquier ubicación del mundo con nuestra operación en la nube. Esa opción para trabajar en directo se basa en un códec de transmisión que se llama el QoS, le hemos dado ese nombre tan original, que lo bueno es que no nos basamos en transmitir lo que ocurre en banda base a la salida de la cámara, sino que, como sabemos de códex, aplicamos ese conocimiento de códex que tenemos para adecuar o adaptar la cámara y la señal que está grabando la cámara al entorno que tenemos de comunicación. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo transmitir un atardecer, que tiene mucha correlación entre frame y frame, y por lo tanto es poca información lo que varía entre un frame y el otro, no es lo mismo que transmitir unos deportes, por ejemplo, donde hay objetos o imaginaos una escena con confeti o algo así. Entonces, eso lo hemos aplicado para este códec que os digo de transmisión, que es el QoS, pero eso en cámara se llama Network Client Mode y en la FX6 no lo tenemos. Sí lo tenemos en la Z280, en la Z190, en la FX9, que es con la que estoy grabando aquí, pero no lo tenemos en la FX6. De hecho, si queréis ver cómo se conecta una cámara directamente, sin necesidad de lo que vamos a hacer aquí, podéis verlo también en este mismo canal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a apuntar al segundo pilar de comunicación que os comentaba, que es el basado en clips de vídeo. A ver, la cámara puede directamente subir autónomamente, lo único que necesita es tener una conexión a internet, puede subir clips tanto en proxy como en alta, pero lo bueno es que vamos a optimizar ese flujo de trabajo si lo conectamos con el C3 Portal a través de una aplicación que tenemos en el móvil. ¿Cómo conectaremos la cámara al móvil? Pues en mi caso, este es un Xperia 1.2, ¿vale? Conectaremos la cámara al móvil mediante el conector USB-C que tenemos en el culete de la cámara, ¿vale? A ver si atino con el cable, ¿vale? Y esto lo conectamos al USB de la propia cámara, o sea, del propio teléfono, ¿vale? Luego ya veremos qué es lo que hacemos con ello. Pero así nos va a permitir transmitir los archivos de manera mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque la cámara necesitaría estar conectada por Wi-Fi, por ejemplo. Mientras que si la conectamos de este modo, el teléfono hace como de servidor intermedio. Entonces la transmisión a través de USB-C es muy rápida. Tenemos los archivos grabados tanto en proxy como en alta y puedo transmitir, puedo automatizar todos estos menús, luego lo veremos porque voy a intentar grabar también los menús de cámara, lo que ocurre en el propio teléfono y lo que ocurre en el portal, ¿vale? Pero podemos configurar para que automáticamente, cada vez que hagamos la grabación de un clip y pulsemos el botón de Rec Stop, automáticamente esos clips se pasan de manera súper rápida al teléfono y el teléfono se encarga de hacer esa transmisión. Y además, si lo conectamos con el C3 Portal, hay otra opción para conectarse que es el CI de Sony, pero si la conectamos directamente con el Portal de Sony, tenemos la opción de transmitir mediante lo que llamamos chunking o chunks, choricillos, ¿vale? Entonces imagina que estamos grabando una rueda de prensa que dura una hora. Pues no es necesario, si estamos con el C3 Portal que os comento, no es necesario que acabe todo el clip para generar un proxy, transmitir el proxy. No tendría sentido, sino que a medida que vamos grabando, podemos hacer esos choricillos que os digo, son como slots, de 30 segundos, 60 segundos o 120 segundos. Entonces ya se va a poder empezar a trabajar sobre esos archivos a medida que van creciendo. Cuando finaliza el clip, evidentemente se cierra, se cierra tanto el proxy como el clip en alta y ya lo manejamos como un archivo normal, ¿vale? Entonces eso lo podemos configurar, como os digo, directamente la cámara si lo dejamos con el, lo que llamamos el auto-upload de la cámara, que es que cada vez que generemos esos dos clips, el de alta y el de proxy, que automáticamente se suban. Pero esa función va a delegarse en el teléfono, porque evidentemente está mucho más preparado, puede ser un teléfono, por ejemplo, 5G como es este, y la transmisión va a ser mucho más rápida y podemos jugar con otras cosas. Luego veremos además los menús que me ofrece la propia aplicación. Bueno, pues vamos allá. Como os decía, conectamos, bueno, lo primero voy a encender la cámara y voy a poner a grabar, a ver, a ver, a ver, vale, y voy a poner aquí a grabar lo que sale de la propia cámara, ¿vale? Lo cual creo que tenemos exacto, los menús en el Ninja. Por ahora, voy a ver si me acuerdo luego de grabar lo que ocurre en el C3 Portal, pero en estos primeros pasos no lo vamos a necesitar. Por otro lado, voy a grabar también lo que ocurre en mi teléfono, ¿vale? Grabando audio y grabando los toques de pantalla, ¿vale? Disculpad toda esta logística, pero es que si no veo que algo se me olvida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como os decía, conectamos la cámara por USB a nuestro teléfono, ¿vale? Permitir acceso, bueno, permitir, pero no vamos a trabajar de esa forma. Lanzamos ahora la aplicación C3P, ¿vale? Aquí veis que cada usuario tiene, evidentemente, su usuario y su contraseña. Yo tengo como usuario ese que veis ahí arriba. Entonces, vosotros, si sois freelance, por ejemplo, necesitaréis que os creen un usuario en esta plataforma, porque, por ejemplo, vais a trabajar para un broadcaster, una productora, etc. Si estáis ya dentro de ese entorno, pues posiblemente ya lo tengáis y no sea necesario. Pero ese es el usuario y la contraseña que tenéis que meter ahí. Yo aquí ya he logueado la cámara. De hecho, he intentado darla de baja y creo que tendría que desinstalar la aplicación. Entonces, vamos a ver los pasos. La primera vez, pues evidentemente es un poco tedioso. Es seguir los pasos, leer un código QR que sale en la pantalla de la cámara y ya está. O sea, es muy guiaburros, muy autocontenido y no hace falta, vamos, no se necesita ningún máster para ello. Entonces, ahora, como veis en la pantalla, arriba a la derecha tenemos una camarita con una flecha. Entonces, lo que voy a hacer es conectarme. Podéis conectaros también a un lector de tarjetas, ¿vale? Lo cual es muy útil porque, por ejemplo, habéis estado grabando con la cámara, os quedáis con la tarjeta y este mismo flujo de trabajo lo podéis replicar sobre la tarjeta con su lector en lugar de tener secuestrada la cámara para ello. Pero en este caso yo me voy a conectar a la cámara, ¿vale? ¿Cuál de ellas? Como veis ya en el pasado, en algún momento me conecté a una Z280, pero aquí la que quiero es la segunda, la FX6V, ¿vale? Que es la que tengo aquí. Vale, una cosa es que vas a compartir la conexión USB y la conexión a Internet y por lo tanto necesitamos activar el Tethering o la compartición, la opción de compartir la conexión. Vale, nos vamos a Settings y aquí le digo, vale, compartir la conexión por USB, ¿vale? Volvemos a la aplicación y le damos a Next. Esto en cada teléfono evidentemente puede ser distinto, pero más o menos debería ser igual. Entonces, ahora, oh, mira, no puedo detectar la cámara. Por favor, comprueba la conexión USB, etcétera, etcétera. Vale, y aquí nos dice, se ve que como llevo un tiempo sin conectarla, nos dice que escaneamos el código QR. ¿Dónde encontramos ese código QR? Ahí va, perdonad, que me he colado en un menú que no era. Nos vamos aquí a Network y aquí Setup for Mobile App. Vale, disculpad que los tengo en inglés, ¿vale? Pero me voy a ese código QR y ahora lo voy a escanear. Como veis, lo escaneo. Vale, espera que ha fallado. Inténtalo de nuevo. Vale, ya lo ha leído. Entonces, ahora mismo está entendiéndose con la cámara. Vale, ¿qué queremos hacer con esa transmisión? Por ejemplo, veis que tenemos las dos opciones, para Proxy o para Hi-Res. Aquí puedo seleccionar una configuración distinta a la que tiene la cámara o que siga la misma. Yo aquí prefiero dejar, delegar los parámetros de ajuste que se han efectuado dentro de la propia cámara. Por lo tanto, lo dejo en Follow Camera Setting. Si no, pues si quiero transmitir el Proxy cada vez que se genere, lo dejo en On. Si quiero que no se transmita cada vez que se genere, lo dejo en Off. O si no, el Chunk, que es lo que os decía de los choricillos, de poder enviar por partes el archivo. Entonces, lo voy a dejar en Follow Camera Setting. Y lo mismo para el archivo en alta. Tened cuidado con esto. Bueno, aquí, como veis, en el archivo en alta, no tenemos esto de los choricillos. Solo afecta al flujo de trabajo del Chunking. Solo afecta al Proxy. Vale, voy a dejarlo en Follow Camera Setting. Pero cuidado. Cuando tenemos el archivo en alta, tened en cuenta que si estáis conectados de esta forma, por USB con la cámara, dependiendo del tipo de cámara, pueden ser hasta 600 Mbps de códec. 600 Mbps, si luego tenéis el teléfono conectado por 4G, por ejemplo, que son 25 Mbps, incluso 60 Mbps, va a ser un 10x. Es decir, un minuto va a tardar 10 minutos en subirlo. Así que mucho cuidado con estas opciones, porque dependiendo del códec que hayáis elegido como alta en la cámara, puede ser un flujo de trabajo un poco engorroso. Porque, claro, si vamos a trabajar a 600 Mbps, no es la solución recomendable. Ahí lo ideal sería hacer una ingesta más tradicional o llevárnoslo a un ordenador. Pero lo podemos hacer. De hecho, yo a la cámara, si mal no recuerdo, la tengo configurada a 50 Mbps, lo cual es algo bastante potable. Para un entorno de broadcast es lo adecuado y es, recordemos, para lo que está pensado principalmente este sistema. Pues lo voy a dejar con la configuración de cámara. Entonces, esto simplemente son algunos parámetros que nos indican cuáles son los datos de la propia cámara y ya está. Entonces, ahora mismo ya veis que tenemos arriba conectada la cámara. Ahora me voy a ir a la cámara. Me voy aquí detrás. Primero, vamos a ver cómo lo teníamos configurado. Entonces, en la parte de grabación, en la de proyecto, la grabación de proxy, evidentemente, la tengo activada. Y si hago chunkings, pues ahora mismo son de 30 segundos. Me parece correcto. Luego, por otro lado, si nos vamos al menú de Network y vemos qué es lo que pasa a la hora de transferir los archivos, como veis, tengo aquí el auto-upload, o sea, la auto-subida para alta y la auto-subida para proxy. Y esto es lo que os decía. He dejado en la aplicación, seleccionado, que use estos mismos parámetros sin necesidad de ajustarlos yo manualmente en el teléfono. Intuyo que aquí, además, aparece, como veis aquí, el chunking. Si yo el chunking lo tengo activado en lo de proxy, pero aquí no lo tengo activado para que transmita a la hora de subir a un FTP, pues no me funcionaría y esperaría a tener todo hasta el final. Lo voy a dejar en on, porque no voy a grabar clips muy largos ahora mismo. Y fijaos aquí una cosa. El FTP de subida, por defecto, va a ser el que tengo asignado a mi C3 Portal, al C3P. Si no, yo podría aquí seleccionar otros perfiles, otros dos perfiles, pero simplemente tengo aquí el C3 Portal App, que me aparece cuando conecto el propio teléfono. Pues nada, si os parece, vamos a ver el PROC. Vale, estoy grabando a 1920x1080, a 30p, porque como estoy grabando con el móvil, creo que va a ser todo así más coherente. XAVC Long Off a 50 Mbps, y como veis estoy generando proxy. Y luego tengo un espacio color, XGAMU3 con curva SLOG3. Evidentemente, a lo mejor para un entorno de broadcast no sería la configuración más adecuada, pero para este ejemplo me viene bastante bien. ¿Qué vamos a hacer? Voy a poner a grabar también aquí, a través de OBS, la grabación de lo que ocurre en este monitor. Y aquí, dentro del C3 Portal, hay dos pestañas interesantes. Una es Transfer, que nos permite para las cámaras que tengo conectadas en cada momento ver cada uno de los clips que tienen en cada una de las tarjetas, lo cual es súper potente, porque virtualmente es como tener todos los lectores de tarjeta de las cámaras que tengo conectadas en este momento. Pero también tengo algo que se llama Assets, que son los clips que ya se han subido a nuestro sistema. Entonces, todavía de esta cámara, de hecho, ayer estuve subiendo alguno, me parece, o hace un tiempo, y los he borrado todos para que no haya confusión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Vais a ver qué es lo que ocurre simultáneamente en el C3 Portal, que será el último, evidentemente, al que llegue a los archivos, porque se los ha retransmitido el móvil que lo recibirá de la cámara a través de USB. Entonces, vamos a hacer un pequeño clip con este bodegón tan feo que tengo aquí. Estoy ahora mismo grabando y yo creo que ya es suficiente. Voy a parar y en este momento veréis que me ha aparecido aquí el S03 y el 78. El S03, cuando un archivo acaba en S03, es el archivo de Proxy, que normalmente es un MP4 de dos canales de audio, que me viene muy bien para editar. Entonces, ya habéis visto que la subida ha sido muy, muy rápida y luego el 78, que es el archivo en alta, 50 Mbps, todavía se está subiendo, pero veis que aquí ya me aparece el 78S03. Y aquí es donde puedo estar viendo los metadatos de qué es lo que ha ocurrido, bla, 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 bla. Cuando acabe de transmitir, que ya debe de estar a punto de ocurrir, voy a refrescar la pantallita, aquí me debería de aparecer que ahora el archivo es, veis, Hi-Res y Proxy. Entonces, automáticamente, ya veis qué rápido ha subido el archivo. Lo mismo ocurriría si lo hago en modo chunking. Como os digo, lo que pasa es que es un poco tedioso porque tendríamos que esperar como mínimo 30 segundos de clip. Entonces, es un poco rollete, pero que sepáis que este es el flujo de trabajo. Como veis, es muy fácil, muy sencillo. De hecho, tengo también otras opciones dentro del teléfono que ahora son las que vamos a ver. Voy a grabar otro clip más, por ejemplo, aquí a la ventana, otro a este altavoz. Y veis que se me está llenando la lista de ficheros, tanto en el móvil, por cada fichero me aparece el que tiene el apellido S03 y el archivo en alta. Y veis que me pone Hi-Res o PX de Proxy y luego, simultáneamente, me están subiendo los archivos al servidor, a la pestaña de Assets. ¿Qué más tengo dentro de la aplicación? Pues vamos a ver qué tenemos. Dentro del Camera Browser lo que puedo hacer es ver esos archivos. Había formateado la tarjeta antes. Entonces, todos estos archivos son los que he estado grabando según hablaba con vosotros. Eran el 78, el 79 y el 80, así como sus correspondientes Proxy. Puedo filtrar por solo Proxy o solo Hi-Res. Entonces, como veis, me aparecen los tres que acabamos de grabar. ¿Más cosas que podemos hacer? Bueno, esto lo quería dejar para el final, pero os lo explico ya. El Multimobile Link Transfer lo que me permite es que si tengo que transmitir esos archivos gordos que os he dicho antes de los 600 Mbps, puedo tener un teléfono como Master y otros teléfonos como esclavos y entre ellos van añadiendo el ancho de banda para tener un ancho de banda muchísimo más grande y entonces poder subir los archivos más deprisa. Entonces, es una configuración Maestro Esclavos o Maestro Esclavo que me duplica, me triplica, me cuatriplica el ancho de banda. Luego, más cositas. En los Settings, aquí directamente me aparece lo que ya habéis visto antes, básicamente. Luego, dentro de los Settings, mirad al final que pone Autofile Upload to Cloud. ¿Por qué? Porque también tengo la opción de que se muevan los archivos directamente desde la FX6 al teléfono, pero que no se suban. Eso a lo mejor lo hago luego o no lo quiero hacer. Y luego puedo borrar automáticamente los archivos del teléfono porque, claro, sobre todo si son archivos gordos, voy a estar ocupando mucha capacidad de almacenamiento del propio teléfono. Entonces, esto, pues a vuestro gusto lo podéis dejar en automático que cada vez que se hayan subido a los Assets del C3 Portal, pues que se borren de vuestro teléfono. Tiene mucho sentido. ¿Vale? Más cositas que tenemos. Bueno, la cuenta, que aquí, como veis, era lo que os decía, mi usuario dentro del C3 Portal, el grupo de trabajo al que pertenezco. Esto, hay una explicación un poquito más extensa en los clips que os decía de explicación, en los vídeos, bueno, en un vídeo que tengo de explicación del C3 Portal, ¿Vale? Que creo que puede resultar útil. Información de la aplicación, ¿Vale? Es la parte legal, por así decirlo, y poco más. Entonces, como veis, es una aplicación relativamente sencilla que además me permite, pues eso, hacer un seguimiento de qué es lo que tengo, de cuál es el estado, de si todo ha ido bien, si no ha ido bien, si está enlazado el archivo en proxy a su archivo en alta, etcétera. Entonces, este flujo de trabajo, disculpad si lo he explicado muy deprisa, muy un poco a matacaballo, pero como veis, es relativamente sencillo. Hoy todo el mundo lleva un móvil en el bolsillo, entonces esta conexión por USB nos va a facilitar mucho ese flujo de trabajo. Fijaos que en la cámara prácticamente no he configurado nada. Entonces ha sido todo en el teléfono, lo llevo preparado y ahora, por la siguiente vez que coja la cámara, se conecta automáticamente o a lo mejor me pide lo de leer el código QR por seguridad, pues se lee, pero ya habéis visto que ha sido bastante sencillo. De hecho, me he esplayado muchísimo más de lo que realmente esta operativa necesita. Así que nada, espero que os haya resultado útil. Sé que, como os decía al principio del vídeo, no es algo que todos vayáis a usar, porque en concreto la FX6 dentro de este entorno de C3 Portal creo que no es algo masivo, suele ser más típico de la Z280, de la Z450, incluso de la FX9, pero si os veis en esa tesitura creo que tiene mucho interés saber cómo puede funcionar. Y si no, pues simplemente subir los archivos a un FTP tanto en proxy como en alta automáticamente desde cámara, de hecho, sin la necesidad del teléfono, creo que puede resultar muy útil. Así que nada, espero que os sirva y nos vemos en alguno de los vídeos que tengo aquí en el canal. Un saludo.